Pero venga baby, esto es si, Finn fue un sim de Super Toon Fiesta y estoy completamente de acuerdo, Finn fue un tremendo sim, pero las razones son lo importante aquí chicos ¿Se acuerdan cuando este término se hizo más popular que la mierda en internet? Por si no se acuerdan, según la definición del diccionario .com Un sim es un insulto de hombre que son vistos como o muy atentos o muy sumisos hacia las mujeres, especialmente desde la falsa esperanza de que puedan ganar una merecida atención o actividad Como donarle todo tu dinero a una gata morada japonesa esperando que algún día te de un like en Twitter Aunque no entiendo de donde salió el término, o sea, por qué es simple específicamente, es una averiatura de qué Por parte de ellas Bienvenido Es algo que se ha quedado con nosotros, salió de la nada y por desgracia hay tantísima gente que cae en esta categoría Que pues, no ha muerto, ni un solo segundo Me quito Hola Max Vibe, bienvenido Según el diccionario urbano, es un chico que está demasiado desesperado por las mujeres, especialmente si ella es una mala persona o ha expresado explícitamente su desinterés en él Lo cual, aún así, no lo detiene de obsesionarse Respetar a las mujeres no es lo mismo que ser un simple Es verdad, supongo Ah, pero Es que algunos se pasan Han habido streamers horribles A Maurad, que llegó a estafar a un montón de gente Recuerdo que había una tiba que dijo que si entrabas a su stream y no le donabas dinero Eras un pobre y le estabas robando, por lo que tenías que irte Literal, lo dijo así Y muchas otras más Y aún así la gente está detrás de Quiero lamer el piso, el suelo donde pisas, nenita ¿Recuerdan cuando Belle Delphi sacó como 10 mil dólares en un día por vender agua de chica gamer? Básicamente, en mis propias palabras, un simp es básicamente un hueón arrastrado Will Smith con su esposa Sí, no sé qué está pasando allí Pero hasta que Will Smith no lo deje en claro Es un jodido simp No sé cómo puede gustarle a una mujer que no ha dejado de humillarlo durante los últimos años O por una mujer Que hace cualquier cosa para obtener su atención Sin siquiera hacer un buen partido en primer lugar ¿Y por qué le pongo tanto énfasis a encontrar la definición correcta? No solamente porque se sobreusó en su momento Muchas veces sacándose del contexto O netamente aplicándose mal ¿En serio crees que llegue el perro y musculoso son... A ver Grandes simps Llega el perro y musculoso Espera, ¿Doble D? ¿De quién es Sim Doble D? ¿Fred? ¿De Scooby-Doo? ¿What? ¿Chico Trampas? ¿De qué coño? Número uno Brian Griffin ¿De quién es Sim Brian Griffin? ¿De la morra? ¿Cuál morra? Yo recuerdo Que más bien La peli... La rubia estaba toda obsesionada con Doble D Con Lois Un Sim de Lois No fue como en la primera... Ok, bien Podemos hablar de eso Supongo Yo no diría que es un super Sim También esto Coraje Coraje es un Sim Por proteger a su ama What the fuck Tendencia Sims Ok Tom si tiene unas cuantas tendencias Sims Por lo menos en los episodios donde se las ha visto con pareja O cualquier personaje ¿Pero Shaggy? ¿What? ¿Qué? ¿Qué tiene Shaggy de Sim Perry Perry está en cool Perry está en cool Dios Ok Pero what the fuck es esta tier list ¿Qué coño es esto? Joder ¿Son Simps? ¿Jake el perro? Sí ¿En serio? Obviamente en el mundo de las caricaturas Nos encontramos con una amplia gama de personajes Que se enamoran de una mujer Y luego las series se tornan como este pobre tipo Hará lo que sea Por obtener la atención de ella De hecho este asunto está más o menos En parte ligado con esto de acá Y de hecho a veces Hasta es entretenido de ver Y es necesario para la trama Si es que hay una en primer lugar Si A veces está bien Porque puede marcar el progreso de una persona Ya sabes Como madura emocionalmente Hasta darse cuenta que sus acciones no son las correctas Y algunas cosas cómicas Venga No todo tiene que darnos el mensaje correcto ¿Sabes? Algunas veces simplemente está bien Solo reírnos y ya está Y otras veces la tea Como es el caso de un show más Y el dios de todos los sims Mordecai Sin embargo en estos meses En las redes sociales Junto con el nombre de este pájaro El otro personaje que salía constantemente a la conversación era Finn El humano Para muchos Otro sim de Tomo y Lomo ¿O no? Bueno y repito El punto es que lo de Finn es circunstancial O sea Tenemos que medir muy bien Cómo es que cada uno llega a convertirse en un sim Mordecai no tiene ningún tipo de perdón de Dios Él simplemente pues Él tuvo todo lo necesario Para poder desarrollarse emocionalmente De la mejor forma posible Tiene una familia cariñosa Tuvo una buena educación Tenía buenos amigos Entre comillas Y todo lo demás Pero Finn Literalmente Creció en un mundo sin humanos No había absolutamente nadie Que le dijese siquiera Cómo funcionaba su maldito cuerpo Es Es un milagro Que Finn haya llegado A sus 13 años Siendo como es Y recuerden chicos Tiene un fetiche Con ver a su novia Agarrándose a golpes con ancianos Y los papás de Finn y Jake Son perros Son perros Cazavampiros Bueno no Era perros Este Cazap Cosas paranormales Perros cazadores De todo lo paranormal Digamos que no eran La mejor pareja Para educar a un niño humano Literalmente Dieron perros Sí Abro debate De hecho sí Si hablamos Cazamonstruos Eso Digo ¿Recuerdan la increíble lección Que le dio su padre A Jake? En plan Yo no quería lastimarlo Pero vas a lastimar A mucha gente Y lastimar es bueno No lo sé Viejo O sea Vuelvo y repito Por una broma Ya está No estoy quejándome de eso Que hay que reírnos Solamente estoy diciendo De que el padre De De Biggie Jake No fueron exactamente Top tier ¿Sabes? No se van a llevar Ningún premio ¿Hay premios para el mejor padre? No se va a llevar un papi Solamente de las primeras temporadas Finn partió como un chico Que le gustaba La dulce princesa Aunque no lo admitía al principio Expresándose fuertemente en estos dos capítulos Para ser exactos Lastimar gente mala Sí, sí, ok Sí, al final dice que solamente hay que lastimar gente mala Pero pues lastimar al final del día Metal Bor Ya vimos un video Analizando un poquito Todo ese tema Sobre Finn y demás Que me parece Es un excelente trabajo Ya sabes De nuestro amigo Jody Cartagena Jody hizo un excelente trabajo Analizando todos esos temas De ahí en adelante La serie dejó en claro Que a este cabro Le gustaba públicamente Y aquí es en donde Se manifiesta Toda su Sin pesa Inventa un término nuevo No recuerdo En fin Si hay alguien por ahí Que dice que Finn Pertenece a este grupo Muy probablemente sea Por los siguientes capítulos En esta etapa de la serie Que me gustaría llamar Los Simp Days Partiendo en este capítulo Cuando obtiene el Mechón Bueno, un pedazo de chicle Del caballo de la dulce princesa Para salvar a su amigo Luego también está el capítulo Cuando intenta dar una charla de ciencia Solo porque ella se lo sugirió Casi destruyendo la realidad También está el infame capítulo Cuando pasa toda la noche Tratando de convencer a la princesa Para que vaya con él al cine Recibiendo malos consejos de sus amigos Y esos son básicamente Todos los capítulos Donde Finn De alguna otra forma Trata de llamar la atención De la dulce princesa Pero es solamente un niño De 13 años Que está experimentando Su primer amor Y todo el resto Y no sabe qué hacer Porque la otra persona No le está Ya sabes Correspondiendo Ni siquiera sabes Es que de nuevo Finn está muy muy confundido Con todo este asunto Muy confundido Y la dulce princesa No ayuda Porque obviamente Me parece que la gente Diga Steven Universe Dijo que lo siente Y ya está Mientras que la dulce princesa También dijo exactamente lo mismo Dijo Lo siento Sí Vamos a perdonarles Que intentó esclavizar a su gente Vamos a olvidar el hecho De que pues Literalmente crea vida Y luego la desecha Vamos a olvidar el hecho De que según el futuro Se va a convertir en una Super dictadora Este Chiclosa Y todo el resto Yeah Hay que olvidarlo Because No sé Está lejos de ser un sim Por completo Un sim con todo el peso De la palabra Hasta el final De la segunda temporada Aquí la dulce princesa La dulce princesa Tiene un complejo de dios Bien retorcido Sí Cree que es mejor Que el resto ¿Recuerdan en ese episodio De solo magos Tontos Que literalmente Bueno Casi 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 Mata a Finn Y a Jake Solo porque no quiere Decirle a un mago De que pues Oye la magia También es otra cosa aparte Que obviamente Es una cosa aparte Porque existen un montón De magias Y todo lo demás En el mundo de U Por La magia Es solo ciencia Que no entendemos Dijo la mujer de chicle Muestra que le tiene Cariño a Finn Cuando le regala un suéter Pero lo que originalmente Se puede tomar Como una demostración De amistad Él lo toma casi Como una declaración De amor Y en parte Es ese mismo amor El que lo salva del lich Y todo eso Nos lleva a este capítulo Cuando finalmente Logra salir Con la dulce princesa Técnicamente dejando De ser un sim Porque logró lo que quería Hasta que la dulce princesa Crece Y lo manda a la mierda De ahí la serie Fue consistente En demostrar que en el fondo Finn seguía enganchado A full de la dulce princesa A lo largo de esta temporada Como en este capítulo Donde se mete En esta competencia De magos Para no dejar Que nadie se lleve El beso De la dulce princesa Que estaba ofreciendo De premio Para dejar su nivel De simpeo Hasta altura En comparación Es como si la dulce princesa Hubiese comenzado A vender agua de baño Y Finn no solamente Es el primero En comprarle Sino que agota Todo el stock Para que nadie más tenga Si, si Está a ese nivel Está a ese nivel Y como olvidar Este capitulazo Y una novia vampiro Exacto Donde el objeto de valor Que el portero Le había robado a Finn Fue el mechón de cabello O pedazo de chicle Que le regaló la princesa Eran todas señales Más o menos sutiles Pero el mensaje Estaba más que claro A ver Para decir algo A favor de la dulce princesa Según yo recuerdo Ojo Ya saben Como es mi memoria Según yo recuerdo A medida que va avanzando La serie La dulce princesa Le va bajando A sus indirectas Hacia Finn Ya sabes Yo no sé Por lo menos Así como yo lo recuerdo Le va bajando lentamente Sus indirectas Hasta que ya lo trata Más como un amigo O un hermano Y pues Al mismo tiempo También hace que Finn Baje sus expectativas Con ella Hasta que la relación Entre estos dos Por así decirlo Llega a su conclusión En el final De la tercera temporada Cuando Finn No aguanta más Y se va en la depre Porque acepta Que en el fondo La dulce princesa Nunca Se va a fijar en él Dale like a este video Si te ha pasado lo mismo Y aquí es cuando Amigos y amigas Aparece La princesa flama Aunque la serie Siempre lo trató Más como un problema De edad O sea Siempre 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 Lo trató Como un problema De edad Que es importante Porque Finn Tiene tres Y la dulce princesa Tiene trescientos millones De años O algo así Por lo que ahí va En plan de que Ella está en un mundo Completamente aparte Tiene otro tipo De responsabilidades O sea Le cae bien Finn Pero no En ese sentido Porque pues Ambos ven el mundo De una manera Completamente distinta Lo que Ahí va Hola Leo Hola Jeverry Vení Ochocientos Casi mil años Ok 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 Mientras que la Princesa flama Tiene trece O sea Va por allí Que es lo que Finalmente Parece ser Un flechazo Primera vista Finn Acepta su situación Con la dulce princesa Y se fija Netamente En la princesa flama Y uno a esta altura Pensaría Bueno Ahora será un sim Con ella No La relación fue mutua Casi desde el principio Y por primera vez En toda la serie Finn Es completamente Honesto Con sus sentimientos Y se las canta Claritas A la dulce princesa En este capitulazo Si o no Que fue linda esta escena Aunque fuese Por un error Yes Porque justo fue aquí Donde la dulce A ver Ciertamente Cualquiera diría No Es que la dulce princesa No sabía lo que estaba diciendo Venga Podrías haber elegido Otras mejores Palabras Para mi Siento que esto fue Como un último intento De manipular a Finn Con el Yo sé que te gusto más Pero quizás soy solo yo Pensando mal De la dulce princesa Porque me cae mal En toda la serie Finn Es completamente Honesto Con sus sentimientos Y se las canta Claritas A la dulce princesa En este capitulazo De hecho Hay un cómic De chocho Que lo explica Ciertamente Lo hay Fue linda esta escena Aunque fuese Por un error Una confusión Por las razones Incorrectas Pero aún así De que estuvo bueno Estuvo bueno La dulce princesa Pudo haber sido Directa desde un principio Nada le impedía Ser directa Desde un principio Decirle a Finn Oye Finn Mira Sé que te gusta La princesa Flama Pero esto es lo que está pasando Si ella Se emociona demasiado Puede convertirse En una amenaza Para todo el mundo Así que Vamos a tratar esto De la mejor forma posible Se supone que ella es La inteligente Y la madura Así que eso de que De repente No es que las palabras Se le confundieron Y que bueno Inmediatamente Finn en un chat Macho alfa De pelo en pecho Si Tampoco Recuerden que esta es La primera relación Real de este chico Exacto Y lo que marcó Esta parte De la vida de Finn De hecho Fue su inseguridad Como en este capítulo Donde Finn Entra en la pasta Por meses Impulsado por sus dudas Sobre las relaciones Sentimentales Les dije que me gusta Este capítulo Creo que nunca Se lo había dicho O aquí por ejemplo Donde la razón De esta cita Es porque Finn Aún tenía dudas Si la princesa Flama Era malvada o no O en este capítulo Donde Finn De nuevo Se va en una volada Ultra brígida Solamente Porque la princesa No se rió Con uno de sus chistes La esquizofrenia Voy Lo que nos lleva Al fin Hola que vemos Hola Benja Gamer Estamos viendo Si Finn Si Finn Fue un simp De Super Toon Fiesta Se cogió una almohada Tampoco nadie Habla de eso Si lo hizo Y tuvo hijos Almohada Como lo hizo I don't fucking know Sus hijos Almohada Tienen órganos humanos Tienen un sistema circulatorio Van al baño Y que hagan almohaditas No lo sé Pero ahí va De capítulo Donde esa misma inseguridad Que ha acumulado Durante meses Supongo yo Le termina haciendo daño A la princesa Flama Y por ende La lleva a romper De inmediato Con él Y lo bueno Por así decirlo De esta parte De la serie Es que nunca Jamás Se intentó Si quiere insinuar De que podrían volver Terminaron Y la princesa Flama De inmediato Siguió con su vida Y Finn entró A una nueva etapa En la que quisiera llamar Finn Se va en la profunda Para uno que había Capítulos descontinuados O al azar Como yo en su momento Por fuera pareciera Que todo andaba en orden En la vida de Finn En esta parte De la serie Él y la dulce princesa Ya eran buenos amigos Y en la mayoría De los capítulos Finn es el mismo héroe De siempre Pero hay un par De episodios importantes En la temporada 5 Donde básicamente Finn trata de lidiar Con toda la mierda Que pasa en su cabeza Y que no era poca Como en este capítulo Por ejemplo Donde partimos Con una escena Donde Finn decía Que ya estaba chato De todo el tema Del romance Y que ya había superado Todo el tema Para luego tener Una aventura En donde tiene que pretender Ser el esposo De la princesa Slime Jodiéndole Más la cabeza Y en el proceso Si No No fue Lo mejor Que le pudo haber pasado Pero Eso no es algo Que él buscó Hola Hola Cuatro meses Alguna idea Para el aniversario Del narrativus Y porque todas Las youtubers Son fans del caos I don't fucking know Pues En lo de Lo que son Los youtubers Son fans del caos Y en lo de Algo por el narrativus Ya se nos ocurriera algo Tenemos un par de ideas Se cogió una almohada Y tuvo hijos ¿Por qué? ¿Por qué no? Exacto Es del oficio Por lo que Si Digamos que esta fue La peor visión Que le pudo haber tocado En el peor momento Y no es culpa de Finn Él simplemente seguía Pues Como lo han educado Si hay una princesa en peligro Pues tú tienes que ayudarla Así que ahí va Cantando una de las canciones Más lindas E infravaloradas De toda la serie No puedo superarte No puedo superarte Hasta el día de hoy Me pregunto ¿Por qué nunca Cartoon Network Latinoamérica Transmite este capítulo? Es un misterio El capítulo siguiente Sigue con el mismo tópico Finn continúa en la depre Y se encuentra Con este Tren infinito Ah si Donde puede distraerse a gusto Y por un breve momento Encuentra la satisfacción Simple y rápida Para poder olvidarse Por un momento De toda la mierda Que tiene adentro Hasta que llegamos A esta parte Este capítulo Donde todos hicimos esto Si o no Todos lo hicimos Donde Finn vuelve a encontrarse Con la princesa Flama Y por un segundo Por un solo momento Le bajaron todos Los impulsos de simpiar Pero termina viendo Como el pan de canela El papita de la serie El hueón especial Lo cuqueó el pan de canela Perro Pan de canela Enfrente de él Se convierte en todo un caballero En un macho alfa Y se queda Con la princesa Flama Sumándole que en un par de capítulos Después se encontraría Con su papá Agregándole una buena cantidad De Daddy issues A la ecuación Lo que llevaría a Finn En el capítulo más Raro De toda la serie Aquí básicamente Para llenar su vacío emocional Y existencial Finn se convierte En un fuckboy Besoquiándose con varias princesas Y finalmente Perdiendo su virginidad Con la princesa Grumosa Jamás Jamás voy a entender Cómo coño Aprobaron esto O sea Uff No Sí Eso pasó Es canon Es completamente canon Y es tan turbio Como suena O sea No lo estoy inventando Hueón Esto es canon Lo más frígido De este capítulo Es que cuando Por así decirlo Poliniza La flor de su brazo En vez de ver a la abeja Que lo hizo posible Vio a la dulce princesa Diciéndonos que en el fondo Muy Muy en el fondo Aún hay algo Pero esto es lo que nos separa De todos los sim señores Solamente se queda en eso En algo del subconsciente Luego de eso El resto de la sexta temporada No andaría más En el tema sentimental de Finn De hecho como que Toda esa temporada No fue tan buena Excepto por La forma en la cual Trataron el tema Del brazo de Finn Es una de las cosas más estúpidas Que he visto en un buen rato Tuvieron A ver Lo que me molestaba De una aventura Es que no paraba De impulsar ideas En plan de que Ojo Aquí se viene algo grande Aquí se viene algo bueno Vamos a ser súper transgresores Con esto Van a ver Van a ver No pasa nada Pero te dan pista Para que Pero lo siguiente Va a ser súper bueno Va a ser increíble Mira mira Perdió el brazo Y ahora va a pasar No pasó nada Y así constantemente Uno tras otro Sin más Hasta el final Si Por estos capítulos Y de hecho Tampoco no había mucho Que contar Si nuestro héroe Realmente estaba poniendo Mi muy humilde opinión Era así Por lo menos Vivía de puras Mystery boxes Y lo que presentaba No era ni la mitad Interesante De lo que Se podía llegar a teorizar Así que iba Hola Teriel Cali Bienvenido O yo No sé Ahora realmente era Amigo de la dulce princesa La princesa Flama Estaba por fin Dejando de lado Todo el tema de su papá Finn finalmente Estaba Madurando Quien partió como un niño Porque eso es lo que era Estaba aprendiendo De sus errores Era una mejor persona Pero Llegaría a la prueba de fuego Señores y señores Aquí finalmente El Simp Se vuelve cool Personalmente Me encanta la temporada 7 En comparación a la anterior No solamente Por todo lo que Fue el arco de estacas Sino porque El resto de los capítulos En general Eran buenas aventuras La serie estaba Como volviendo A la vieja fórmula Pero seguía sintiéndose Fresca y novedosa Pero para mí La cúspide de esta temporada Y por qué no De toda la serie Llega a mi capítulo Favorito de Hora de Aventura The Hull Of Figures No solamente por ser El capítulo más creativo Más intenso Y a mi gusto El más catártico De toda la serie Esta es mi propia Perspectiva obviamente Pero este capítulo Es el resumen Y la canalización De todo el camino Recorrido por Finn Partimos con Finn Y Jake Llegando a esta cueva Que se supone Iba a ser la cueva Original A la que iban Cuando se toparon Con el tren infinito Todo esto Como una forma De distraer a Finn De tanta mierda Que pasaba en ese entonces Ahí es cuando Finn Se metía al desafío Más difícil De toda su vida Una cueva misteriosa Con una puerta Que no se abre Pero la que solo puede Entrar con los ojos cerrados Y que cada vez Que los abría Regresaba al punto de partida Finn trata una y otra vez Manteniendo los ojos cerrados Y permaneciendo en esa forma Hasta que según él Algo sea diferente Finalmente al pasar meses Intentando y fallando Se pone a caminar Sin parar Hasta que vuelve a la cueva Pero esta vez Al abrir los ojos Se encuentra con sí mismo En el punto de partida Y con la salida Finalmente revelada Este fue el desafío Más difícil de su vida Y que logra superar Gracias a todo el conocimiento Que ha agarrado Si tuviera que darle Una interpretación A este capítulo Sería el que Finn Finalmente obtiene Perspectiva De todo su camino recorrido Si no se hubiera topado Con ese tren Y hubiese entrado A esta cueva Probablemente nunca hubiera Encontrado la salida Y se hubiese demorado No solamente el doble Sino el quíntuple O quien sabe cuántos años El fin de la temporada 7 Después de varios intentos Y luego de literalmente Marchar hacia adelante Sin un plan Logra ver Ya sea como analogía Todo lo que ha madurado Y logra escapar De esta cueva Probablemente la respuesta Al acertijo Era mucho más simple Pero a él le tocó Más difícil Con un resultado Igual de satisfactorio Finn ya no es el mismo De las primeras temporadas Ahora finalmente logra Encontrar la salida Y la respuesta A un problema Que lo mantuvo atrapado Por mucho tiempo Ese Es el Hal O Figures Y por la puta Que fue hermoso Y aparte ¿Por qué quiero ver Esta cueva Como una analogía De la maduración emocional De Finn Porque el capítulo siguiente Literalmente Es la prueba de fuego Introduciendo A la Huntress Wizard En este capítulo Partimos con un Finn Que andaba desaparecido Por más de dos semanas Y por ahí Se andaba corriendo el rumor Por las calles De que andaba maraqueando Por ahí Y Jake obviamente Va a buscarlo Para saber en qué anda Y lo encuentra Tocando su flauta Y según él Para la Huntress Wizard Wait ¿Qué? Finn Más de dos semanas Tocando una flauta Por una mujer Pero Mi niño No weón Conchito madre No Finn Ha vuelto a ser un Simp Simp No Finn simplemente sentía Que le estaba haciendo un favor A alguien en calidad de héroe Tocando su flauta Para invocar el espíritu del bosque El final de este capítulo Es muy importante Porque al final Finn le confiesa Que todo este tiempo Sin querer Estuvo tocando la flauta Por ella Lo que partió como un favor Como héroe Se había transformado en interés Interés que fue mutuo Sin embargo Ambos deciden no hacer nada al respecto La Huntress Wizard Como lente salvaje del bosque No puede estar con alguien Y Finn No solamente Que bien nos conoces Acepta de inmediato Se siente de la misma forma El fin de las primeras 5 temporadas Probablemente hubiese entrado La misma actitud Que tuvo con la princesa Flama La dulce princesa Y trataría de conquistarla Sabiendo que fracasaría de antemano Pero el fin de ese momento Pesa el interés que había de por medio Ya sabe muy bien Con quien meterse Y con quien no Porque en primera No necesita estar con alguien Y tampoco demostraba Que le hacía falta En un solo capítulo Mostró el progreso Y la madurez emocional Que él había tomado Más de 5 temporadas En aprender Fue honesto con sus sentimientos Y directo al demostrarlo Obviamente eso No lo lleva inmediatamente A la felicidad Porque luego viene Todo el arco de Elements E Islands Y el golpe emocional Que fue su conflicto Con Fern Su mamá Y su espada Pero siempre mostrando A un fin Mucho más maduro Para finalmente Y la última vez Que se hablaría de este tema Fue en el primer capítulo De la décima temporada Cuando la Huntress Wizard Le ayuda a Finn A cazar a un monstruo Que estaba matando A los guardias bananas Y en el proceso Ayudarlo a superar su trauma Después de la muerte de Fern Al final de este capítulo Simplemente se resume Todo lo que hemos estado Hablando en este video Y nuestro héroe Sin pensarlo dos veces Siquiera Le echante un beso Eso no es The Sims Señores y señores Eso Es ser un rey Él no está desesperado Por la atención De la Huntress Wizard Y eso Inmediatamente Lo redime Y eso es lo bonito De esta serie Que uno de los arcos Importantes de la serie Era en parte La vida sentimental de Finn Y que fue un tema Consistente a lo largo De las 10 temporadas Y supo de a poco Hacer que nuestro protagonista Aprendiera de sus errores Y madurara emocionalmente Y a veces La respuesta que veo Que en muchas series Ya volvieron casi cliché A esta altura Es que la respuesta A este problema Es que el prota Se tiene que quedar Con alguien al final Y no El arco No es que tienes Que estar emparejado Para dejar de ser un pendejo También Eso se cura Con madurez emocional Y el resto llega solo Así que si veo por ahí Que vuelves a decir Que Finn es un simp Me voy a ofender weón Me voy a tomar Como un insulto personal Y te ¡Wow! Alguien tomándose Un comentario random Sobre un personaje Que no existe Totalmente personal ¡Qué nuevo! Twitter ¿Has escuchado hablar de eso? Es broma Sé que se lo estoy diciendo Es broma Se lo estoy Se lo estoy jodiendo Pero en fin Sí Pues la verdad Voy a escribir una biblia De 1300 caracteres Aproximadamente En la caja de comentarios Si te pillo en Twitter Te voy a escribir Un hilo de 20 a 30 tweets Voy a hacer que te cuestiones Tus privilegios Reacción básica de Twitter Increíble Este video Tómenlo como si fuera Uno de esos videos De Vice O de BuzzFeed Porque mi compadre Finn Es un rey Es un héroe Un héroe que logró hacer Lo que muchos otros héroes De la ficción No han podido ¿Y qué es? Salvarse a sí mismo Puta que me salió lindo A ver Sí Ser simp está feo Pero pues Tampoco es que esté Esté en peligro mortal ¿Sabes? No es que ahora mismo No es que Si no dejas de ser simp En los 8 años Como en Shingeki no Kyojin Te mueres No Pero o sea Madurar Yo diría que Finn hizo lo que muchas personas Se niegan a hacer en la actualidad Y eso es Madurar Darse cuenta De que tienen Fallos Muy fuertes además E intentar Corregirlos Eren simp No Vikas es un simp Así que Ahí va Y mucha gente que diga No es que él es un simp Tiene 13 años Viejo Es su primer crush No sabe cómo reaccionar a eso ¿Realmente podemos decir Que un niño de 13 años Es un simp? Digo A diferencia de muchas personas Que lo acusan de simp Él no le ha donado dinero A la dulce princesa Él no Él no Le ha pagado sus vacaciones Con su novio Y suscribiéndose al plus De su only fan Él literalmente La tenía al lado No sé O sea Y le daba besitos Y todo Vuelvo y repito Le ilusionaba Le ilusionaba muy feo Yo creo que más que decir Que Finn fue un sim Diría que la dulce princesa Se aprovechó de un menor Pero bueno La gente puede verlo Como ellos quieran No pasa nada Que es un personaje De jodido ficción Está todo bien Me ha encantado el análisis Me ha encantado el análisis Joder Muy buen video De Super Toon Fiesta Like Así que ahí va Turbio Tengo razón O no tengo razón Por lo que sí Sí, sí, sí Yo no diría que Finn Es un sim Yo diría que era un niño Este confundido En su primer romance No primer amor Primer romance Ok Simplemente no sabía Cómo actuar No sabía qué decir Y al pasar de los años Y temporadas Pues vemos cómo él Va aprendiendo de todo esto Demostrando que pues Es una persona que quiere mejorar Es una persona que quiere Llegar a una relación sana Con las mujeres Y todo el resto Y lo consigue Lo logra Aplausos My king Verdadero king Dios ¿Cuál es su excusa chicos?